Universidad Técnica de Machala Consejos para Autores Amigos y amigas, bienvenidos una vez más a su espacio Consejos para Autores, una iniciativa que auspicia la unidad editorial de la Dirección de Investigación de la Universidad Técnica de Machala. El día de hoy hablaremos sobre las relaciones entre los elementos de un texto académico. Es que escribir un texto académico consiste en recorrer y dejar fijado en papel un núcleo semántico, es decir, un sistema de elementos interrelacionados entre sí y caracterizados por su cohesión y lógica. Los autores de un manuscrito suelen ampliar en ciertas ocasiones afirmaciones vagas, por ejemplo, se relaciona con o se vincula a. Este tipo de afirmaciones no son suficientes, hay que precisar cuál es la relación entre un elemento y otro. Para ello, les presentamos las siguientes recomendaciones. Primero, cuando abordes una teoría, incluso tu propio punto de vista, planifica lo que quieres decir. Establece, establece, antes de escribir, las relaciones entre los elementos. Piensa en las relaciones como verbos. Tenemos una causa que genera ciertos resultados y esto produce determinados productos. Ese efecto de, está causado, es parte de, se compone de. Tercero, utiliza verbos que representen la relación que quieres establecer de forma precisa. Cuarto, no escribas por escribir. Aumenta el grado de conciencia acerca de lo que escribes y tutela las relaciones que has establecido. Quinto, al releer pregúntate, ¿es esto lo que realmente quise decir? A continuación tenemos un párrafo de ejemplo. En nuestro país, tras una separación o divorcio, quien queda a cargo del cuidado de los hijos es principalmente la madre. En el año 2011, la cifra era de 88,78%, lo cual se puede explicar por los roles tradicionales que asumen hombres y mujeres, frente a la maternidad-paternidad, como resultado de encontrarnos inmersos en una cultura patriarcal, que sigue considerando ciertos roles y características como propias de lo femenino y lo masculino. Los elementos gráficamente inscritos en este párrafo son Hablamos de una cultura patriarcal determinada por ciertos roles de género que inciden en la tutela de hijos que mayoritariamente tienden a favorecer a las madres. En casa los invito a revisar manuscritos académicos y a determinar cuáles son las relaciones de los elementos en ellos. Esto fue todo por hoy. Le agradecemos nuevamente su atención. No olviden seguir nuestras cuentas institucionales. Muchas gracias y los esperamos en una nueva edición de su espacio de formación Consejos para Autores. Universidad Técnica de Machala